¡Gama! 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 Pedacito de mi cielo, ¿por qué lloras así? ¿Tú bien sabes que te quiero sin ti y no sé de mí? ¿Quién me entera, te reclamo y te brinda mi corazón? ¡Todo mi amor! Mi amor no sería nada sin ti, destrozado sin ninguna ilusión No tendría fuerzas para seguir, para vivir, si me faltara Tú, amor, mi corazón Mi amor no sería nada sin ti, destrozado sin ninguna ilusión No tendría fuerzas para seguir, para vivir, si me faltara Tú, amor, mi corazón Música Eres un manto de estrellas, la luna más bella, que vuelve a brillar Eres como una diosa, tu lindo cuerpo que pasas, mi alma se vuelve canto y todo empieza a brillar Eres un manto de estrellas, la luna más bella, que vuelve a brillar Tímidamente Tímidamente Para ti Música 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 Eres un manto de estrellas, la luna más bella, que vuelve a brillar Música 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 Eres tú lo que yo más quiero Eres un manto de estrellas La luna más bella Que vuelve a brillar